Buenos días, tardes, noches, Rainbow Sixieros ¿Qué pasa, Pablotas? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, aquí estamos Un día más, un día menos Eso te iba a decir, casi se nos olvida, ¿eh? De hecho, estamos grabando esto súper tarde ¿Vale? Porque Literalmente, tengo la cabeza en mil sitios Y se me olvidaba el Daily Six Y de hecho, me he acordado Lo que te lo he comentado antes, Pablo, lo voy a decir para todo el mundo, ¿vale? Me he acordado de Daily Six, gente No porque no me gusta hacerlo, que de hecho es algo que es una sección semanal Que me encanta, sino que me he acordado literalmente Porque he visto a Twitter, o sea, perdón, he visto a Pablo comentar por Twitter Que literalmente me han dicho una puta gilipollena Y me han puesto yiii, y mucho texto, ¿vale? Y he hecho, en mi cabeza Pero todo esto hay milésimas de segundo, he dicho Hostia, digo, ¿qué hace Pablo por la mañana escribiendo un tuit? Digo, si de normal está en clases o haciendo lo que sea Y yo le he dicho, hostias Ah, digo, puede ser fin de semana, y le he dicho Hostia, si ayer fue sábado, digo, hoy es domingo Digo, me cago en la madre que me parió, tío Y ella me dijo, Pablo, que se nos olvida El perro, tío ¿Qué tal le sabe nada, Pabluski? Bien, la verdad que bien, tío Normalita, tranquila No mucho más, la verdad Sí, he hecho un examen esta semana Tipo test, tal, no sé qué De prevención, un poco y tal Y bien, la verdad, ¿sabes cuánto estudié para ese examen? El trayectorio de mi casa Esa misma mañana El trayectorio de mi casa hasta el instituto Fue lo que estudié ¿Qué es el trayectorio? Se te acabas de inventar, ¿no? El trayectorio, sí La trayectoria, algo así, ¿no? Estás últimamente inventando unas palabras Igual que ayer Pues si no, la verdad es que Es disolvío, es disolvío Es, es, disolvío El trayectorio Digo, qué chaval que me está contando Gente, por eso, ¿vale? Estudias más que lo que hace Pablo ¿Vale? Porque si no vais a decir palabras como trayectorio Madre mía Pero bueno, la verdad es que mi semana La verdad es que bastante normalita Nada, he hecho directos Me mencionó Vegetta En fin, nada Un día normal en mi vida No, gente, la verdad es que Te digo, todo bastante igual esta semana La verdad es que Joder Por el hecho de que, joder He estado Es que no estoy con tiempo, Pablo, tío He estado desde por las mañanas Grabando a tope Que encima tengo que grabar para los dos canales Y que le estoy metiendo todos los días, Pablo Cinco vídeos diarios Entre los dos ¿Sabes? Todos los días, eh Entre cinco O sea, entre cuatro y cinco vídeos diarios Todos los días Y unas seis horas que me pego para estar en directo Pues la verdad es que no tengo demasiado tiempo La verdad Pero bueno ¿Tú bien? Habrá Habrá momentos de descansar No, que lo que te digo Que tienes para enmarcar eso, Vegetta Te tienes que enmarcar la frase que dijo ¿Tú te imaginas eso? El click O sea, si hago así un pantallazo Minuto exacto Y abajo pongo la URL ¿Sabes? Para El futuro Para la gente Pero bueno, gente A ver, como de costumbre ¿Vale? Esta semana La verdad es que Hay temas como tal No, los sacamos nosotros Porque somos unos máquinas Así como parece Pero vamos Como tal ni mucho tema Vamos a empezar con esto Un poco rápidamente ¿Vale? Pablo Ateris El equipo que la semana pasada Fue descalificado del Six Invitational Poco después Anunció que Deja Remus y Sitch Uff Buen palo, eh Bueno Duro palo Eso Bueno, buen palo A ver, buen palo No, pero Es que estoy guay Gente, voy a siete Por la mañana No, pero Duro palo, eh Eso tiene que ser fuerte, tío Y tanto O sea, que un equipo tan grande Como Ateris Que, joder Son muchos seguidores los que tiene Tiene mucha fanbase Que deje Remus y Sitch Joder Es duro, eh La verdad es duro Está feo Pero bueno Entiendo que sí Después de X Clasificatorios O X competiciones El resultado no es el que ellos esperaban O tal Pues a ver Es dinero el que El que cuesta eso Sí Es un poco castaña Pero bueno Seguramente vamos a añadir eso por ahí Vale Que Ateris deja Remus y Sitch Era un equipo de Latinoamérica Si no estoy viendo mal Creo que en Europa no está Es a lo que me refiero Pero bueno Otra cosita Vamos a meternos de lleno Ya con el mundito De Remus y Sitch Parche De Remus y Sitch El parche Del año 6 Temporada 4.2 ¿Qué te parece? Parche mitad de temporada Yo sinceramente No sé lo que han metido Yo te lo he comentado Porque Subisteis tú un vídeo Creo Y no sé lo que hay Dentro del parche Ahora Pues mira Te lo digo yo muy rápidamente De hecho lo resumo un poquito Vale Le han metido el freno de boca A la MK14 de Aruni Vale Que de hecho era como Ni sabía que no lo tenía puesto La verdad Ya ves tú lo que Pero tal cual, eh Y ahora La tontería Que a las hermanas Bosak Vale A tanto a Isla Como a Como a Sofía Sí Su habilidad Ya no impide movimiento Ni prácticamente Amo Que Es una mierda Vaya Sí Que no se va a notar Absolutamente nada Vale Tal cual O sea No tiene ningún tipo de sentido Gente Que hayan hecho ese Ese nerfeota tan Tan bestia Y cada vez que es en plan Porque es tan innecesario Yo creo Yo creo que ¿Sabes por qué lo hacen, tío? Por meter algo Tipo Te lo juro Por tocar los huevos No, 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 no No, no, no Por hacer algo Me refiero Vamos a decirle a la gente Que hemos metido un parche Pero ese parche No lleva absolutamente nada Simplemente dos cambios Tipo Por intentar aparentar Que están metiendo contenido al juego Creo yo, eh Creo yo A ver, sí que es cierto Y te digo Me parece una excusa Súper mala, ¿vale? Que ellos han dicho Que este parche ha sido Súper escueto ¿Vale? Que este parche ha sido Porque además lo dicen Si veis que el parche Es muy escueto La excusa es Porque el Six Invitational Está muy cerca Es en plan Tío Vas a meter un parche De mitad de temporada Al final de esta ¿Qué cojones? ¿Qué sentido? A mí te digo A mí eso me parece Una puta mierda, eh Me parece como muy Vamos a Vamos a Dejar de lado el juego ¿Sabes? En plan Uy Que se me ha olvidado meter un parche De mitad de temporada Venga Le metemos un freno de boca A este personaje Que pues ok Y le quitamos a la habilidad Su habilidad Prácticamente O sea, a mí me parece Muy de loco La verdad Con respecto a eso Pablete El tema del Six Invitational Que me parece Una excusa de mierda Desde aquí lo digo También te parece Una excusa de mierda Porque tío El Six Invitational Viene de aquí A un mes, mes y algo Ah, todavía queda entonces Yo pensaba que estaba más cerca No, porque tú te lo en cuenta Pablo Que es A ver Lo que yo creo ¿Vale? El Six Invitational Yo intuyo que va a ser Hostia, pues todavía queda Esta season Me ha quedado un mes Me ha quedado menos de un mes Hostia Joder macho Yo quiero que acabe ya Tío Ya, ya Mira, os explico, ¿vale? Os pongo un poco Antecedentes sobre esto El año pasado Es decir, cuando se anunció El año 6 Os me he dicho Cuando salió el año 6 Como tal O al menos las noticias ¿Vale? Que fue al final del tal Fue el 21 de febrero De 2021 ¿Vale? El 21 de febrero ¿Vale? Estamos ahora mismo 23 de enero Y vamos, te digo En menos de un mes Ya deberíamos saber todo ¿Vale? Que sí que es cierto Que no Es que la excusa Es que está muy cerca El Six Invitational Tío, que te queda un mes Y algo ¿Qué me estás diciendo, tío? O sea, que vas a meter Un parche de mierda Que literalmente ¿Qué vamos a probar? Nada Porque si no No se puede probar nada De normal Fíjate Compara, Pablo Ponte a comparar Y aquí me callo un poco Que está hablando de nada más Sí, sí Es que me lo ronto, la verdad Compara, Pablo Los primeros parches De mitad de temporada Que había a principios de año O en los primeros años Tío, con estos de ahora Que había exactamente Yo no me acuerdo, la verdad Hacían de todo Desde hacer prácticamente Recuerdos de personajes Pues eso En mitad de temporada A... Es que hacía de todo A ver, eso es todo claro Yo quiero un momentillo A ver, está claro Que la diferencia De cómo ha ido A ver, cómo ha ido Empeorando el juego En contenido Está clarísimo Quiero decir Al principio Cuando empezó el juego Y tal Bueno, sé que es cierto Que el comienzo de Arrow 6 Era una putísima mierda En 2015 Pero en 2017 2018 Se empezaron a poner las pilas Y el contenido del juego Pues era muchísimo mayor Lógicamente El de antes Yo creo que era muchísimo mejor Que el que hay ahora Y yo sigo pensando Que es que Lo pienso real Que literalmente pues Meten parches por meter Porque dime tú ¿Qué importa? Que hayan metido este parche A la gente no le importa Absolutamente nada Sin embargo Si metes el reward de Goyo Que es una tontería Es que es una puta mierda Pero si metes el reward de Goyo Pues oye Es un parche en condiciones Porque el reward de Goyo De poner En vez del escudo El cuadrito solo Pues oye Está bien A la gente le gusta Es un cambio importante Y tal Pero tío Me vas a hacer Un parche De dos cosas Pues la verdad Para eso no hagas nada ¿Qué quiere que te diga? Pero no sé Yo es que sinceramente Lo de Goyo Lo de Lo de Knock Lo de estos personajes Que dicen que van a reworkarlos Desde hace medio año Yo de verdad que no lo entiendo No lo entiendo Porque no lo meten ya Yo creo que no tiene que ser Muy complicado Cambiarle a Goyo En vez de los escudos Poner solo la habilidad Solo para ponerla en la pared Es que yo creo que eso No tiene que ser muy complicado Tío Ya De hecho Yo creo que llevamos mucho más Con el tema del cambio Sí, sí Un año y pico Es una barbaridad El cambio en este clima De hacer El rework de Goyo Que en vez de tener Goyo Un escudo en solidar La habilidad la podría poner Donde le diese la gana Chicos Tras cada temporada No dicen nada No dicen nada Y siempre ponen excusas Sí, sí Siempre ponen excusas Y como por ejemplo Dame lo de Knock Lo de Knock Era un cambio importantísimo No le afectaba En los Kaz Cuando tenía la habilidad Puesta Por supuesto No le afectaba En las minas De él No le afectaba Ninguna mina En general Ninguna trampa No le afectaba A lo que era Knock Por supuesto 12x6 y demás Pero Literalmente Tío Era un cambio Súper importante Que yo creo Que no es Nada del otro mundo Pero sí que es un cambio Que digo yo Hostia Lo metes en mitad de temporada El personaje ha pegado un cambio La gente lo va a agradecer La gente lo va a utilizar más Pero si me metes Un cambio de mitad de temporada Un parche de mitad de temporada Que son dos cambios De nada Es que yo Yo Que soy creador de contenido De 06 Literalmente es que no sé Si están o no Es que no me importa Porque es que Ni lo noto dentro del juego No La cosa es que tú lo notes La cosa es que tú Cuando juegues con este personaje El cambio que le hayan hecho Tú lo notes Y se pasó Hostia Este personaje lo han cambiado Eso es un cambio De mitad de temporada Si tú me haces un cambio En un arma Y le metes freno de boca Pues dime tú Si me voy a enterar o no Es que no me voy a enterar Que encima Que encima es eso Pablo O sea En un arma Que de por sí debería tenerlo De serie Porque es un sistema automático Y no hay otra cosa Que prende los sistemas automáticos Que un freno de boca Claro Y yo me puse a pensar Digo Pero esto no estaba ya Yo vi el parche Y digo Pero no estaba ya un freno de boca Entonces Digo entonces ¿Qué coño tiene? Claro No tiene ningún sentido No sé Es que parece que hacen las cosas mal El propósito Para el tiempo más tarde Tener una excusa A Pablo Y me he puesto a pensar Digo Pablo Digo Esta semana Digo ¿Qué ha pasado con R6? Digo Si es que no he escuchado Ahoritamente Nada Pero nada O sea De todo lo que vamos a hablar Nosotros aquí Ahoritamente son cosas Que hemos ido sacando nosotros Como por ejemplo Según filtraciones Debería venir O debería venir Bueno Se ha escuchado ¿Vale? Según filtraciones Que podría venir La filtración Digamos La habilidad esta El Recurrito 8 En el año 7 De la temporada 1 ¿Vale? Me has dicho La temporada 1 Del año 7 ¿Vale? Eso según filtraciones Que podría ser cierto Podría ser perfectamente Yo creo que sí También tengo una cosa Esperemos que no pase Como Tachanka Es decir A mí lo de Tachanka Me pareció un poco Feo ¿Vale? Porque nos lo anunciaron Al principio del año 6 Y no vino hasta No al año 6 No vino ¿Cuándo coño vino Tachanka? Cuando te fuiste tú Cuando te fuiste tú a Canadá Ahí el juego está muy bien Fueron los vídeos Eso del vídeo Y si Tachanka Todo eso te funciona muy bien Esos vídeos Fueron la polla La verdad Ese momento de R6 Fue bastante bueno ¿Y cuándo vino El reward de Tachanka? No sé No me acuerdo Yo me acuerdo Que era cuando Tú lo probaste En Canadá Y no sé cuándo vino Sí creo que vino Bueno pues eso Espero que no gane En este caso igual ¿Vale? Que nos presenten En el año 7 La habilidad O el reward de Gojo Y no lo tengamos Hasta 2 o 3 temporadas Más tarde Porque eso sería como Tío Más Esperar más y más No sé Yo creo que este año 7 Va a ser como el punto de inflexión De si R6 Pega el boom O si Se va más al pozo Sí sí No sin embargo O sea No es que se va más al pozo Sino que muere O sea O pega el boom O muere Yo no creo que muera No Ni de coña Yo creo que se irá más para el pozo Morir Un juego como el Hero 6 Con el competitivo Que tiene El Sitch Invitational Que tiene La Proliga Que tiene La Salad A 3 Yo creo Te lo doy en serio Yo creo que El juego aguanta Cabrón Pero si que Se irá al pozo Ah no Si el juego puede aguantar Pero la gente que lo juegue lo ve No Ya bueno Que es caso O sea si tú a mí en un parche de temporada Me metes estas mierdas Ya Yo como que la de contenido No la gente se aburre Claro La gente se aburre La gente se aburre Que la gente Que eso ponemos a pensar La gente Mucha gente sigue viendo cosas Sigue jugando a cosas Por lo que da de contenido Exactamente ¿Sabes? Porque hay juegos que ni siquiera Llegan a ver la luz Como tal Pues porque en el creador de contenido Que le metan horas O que le pongan ganas Tal cual Si en el marco Si hay muchos creadores de contenido De Mira por ejemplo Fornes en su momento ¿Por qué pegó tantísimo el boom? Porque había mil millones de creadores de contenido Entre otras muchas cosas ¿Vale? Porque el juego también Lo merecía ¿Vale? Sin embargo Si en el creador de contenido Ya puede ser el mejor juego del mundo Claro Mira el Among Us ¿Qué pasó con Among Us? Que el juego era exactamente igual Que cuando Exactamente Cuando pegó el boom con Auron Y el juego de Among Us De 2017 Sí, sí Llevaba hecho como 3-4 años Sí, sí Ahora si nadie le metió ahí Pues esto pasa igual Claro Que el juego puede ser muy bueno Sí, pero si la gente no lo sigue jugando Sigue viendo Al pozo Sí, no sé Estoy de acuerdo la verdad Pero no sé Yo Sinceramente Yo te digo Sí que a día de hoy El juego aburre Porque es una realidad Tú no aguantas 3 meses De una temporada Con lo que meten ¿Sabes? Con el mitad de este Con el cambio Es de mitad de temporada De hecho Eso es una mierda La gente se aburre Y la gente se aburre A las 2 primeras semanas En el primer mes Dos primeras semanas Y luego meten eventos De... Lo siento mucho A ver, igual estamos un poco hater ¿Eh, Pablo? Madre mía No, no Yo creo que son realidades, tío Tipo... Yo creo que es verdad ¿Qué crees que diga? El juego está ahora mismo En el pozo para abajo Eso es una realidad Los eventos que han sacado Al pozo Son una mierda Es una realidad Los personajes que han sacado Al pozo Es una mierda No se eligen Es una mierda El mapa de Woodback Sin más Sin más Es que es eso O sea, ¿para qué reworkias mapas En lugar de meter nuevos, tío? Claro O sea, porque si metes un mapa nuevo El mapa, por ejemplo, a mí me gusta Está chulo, está guapo Pero a la gente... Que a ti te guste No quiere decir que a la gente le guste, tío Porque sí, a mí me puede... Yo soy rey de España A mí me puede gustar Pero a 200.000 personas No le puede gustar Y me interesa más Que a esas 200.000 personas No les guste Y a mí no me guste ¿Sabes? Tipo, les guste a ellas Y a mí no Pues es así Entonces, bro Literalmente lo que han hecho Para mí esta temporada Literalmente todo lo que han hecho ha sido No es que todo lo que hayan hecho ha sido malo Sino No se ha jugado absolutamente nada No se ha hablado absolutamente nada De Storm No se ha hablado absolutamente nada Es que no tiene ninguna revelancia Claro Relevancia al juego Ni una, ¿eh? Ni una sola relevancia tiene el juego Sí Algo destacable En esta temporada Dime algo destacable Nada Momento que hayas dicho ¡Buah! La polla Es que ni lo de los rangos Bro Que cuando empezó el año Tío, sí me molaba mucho Que hubiese un montón de rangos Pero los chetos Lo han mandado para abajo, tío Aparte Eso es muchísimo más fácil llegar Y fíjate Estoy jugando solo Q Y voy a llegar a diamante 2 Eso, bro ¿Sabes? Literalmente cualquier persona Llega a diamante 3 Diamante 2 Entonces eso no tiene sentido tampoco ¿Sabes? Si las rankings están Están para que sean difíciles Y te cueste llegar a los mejores rangos No me pongas más rangos No me pongas más rangos Y que sea súper fácil Llegar a diamante 3 No tiene ningún tipo de sentido ¿Sabes? No sé ¿Qué quieres que te diga? Ya Cada vez han querido hacer Como el juego Más y más fácil Claro Es cierto A nivel de rankings Y a mí cada vez me gusta menos Por eso El tema de rankings ¿Por qué? Porque si ya en su momento Hace años te decía Que cualquier persona llegaba a diamante Hoy en día Acabas de empezar a jugar Y vamos Tampoco te falta mucho Tu un poco de suerte Y puedes llegar a diamante Acabando de empezar a jugar Con un poco de pan No tiene mucho sentido La verdad A nivel de contenido Le falta mucho Y a mí por ejemplo El tema de personajes Para que la verdad es contenido Obviamente sirve mucho Pero tío Si no metes modos de juegos Es que sin Todisus Toda la semana lo digo Metes modos de juegos Metes 2 vs 2 Y si tienen 3 meses Para sacarlo bro Yo sé como el duelo por equipos Si ese todavía no ha salido Duelo por equipos Digo Sí Combat a muerte ese Sí Y por cierto Una pausa No tiene nada que ver Rainbow Six Extraction Con Rainbow Six ¿Vale? Porque cuando Ella está haciendo El FIFA 2080 Los de Battlefield Siguen en Battlefield ¿Vale? Los creadores de Battlefield Los desarrolladores Siguen en Battlefield ¿Vale? Veremos saber También te digo Perdona que te corte Pero veremos saber Cómo arranca Rainbow Six Extraction Ha empezado bien Veremos saber Cómo le meten contenido al juego Porque como no le meten Contenido semanal O lo que sea Al juego Se va a la mierda Un juego peor Que no le aportes Contenido semanal Yo creo Yo creo Que no he jugado muchos tampoco Pero yo creo Que se va a la mierda Porque yo Rainbow Six Extraction Ya lo tengo cansado ¿Qué crees? Que diga Ya he probado todo Ya he probado todo Ya he visto todo Ya he llegado al máximo nivel En la ranked Tengo ya prácticamente Todos los personajes A nivel 10 Los desafíos Están bugueados Ya he visto todo ¿Qué crees que te diga? Vale Antes de pasar a este tema Eh... Proceder unos segundillos Sí Es que sabes que pasa Pablo Que la gente Por ejemplo Porque lo he visto Por los tweets Que está poniendo De las skins Que me parecen brutales De hecho Voy a poner aquí Ahora vemos el tema Es skin Vale Pero hay gente diciendo Deberían dejar de sacar Estas skins Y arreglar el juego En este caso En plan ¿Qué coño tendrá que ver? Que saquen skins En Rainbow Six Extraction Para que arreglen cosas En Rainbow Six Extraction Sí Que no tiene nada que ver Gente O sea Eso para Es que no sé Parece que como que tienen Lo siento mucho Pero no hay que ser tampoco No sé Muy listo Digamos muy No sé No Final sin tener ni puta idea Para ser claros Tipo Pero es que se piensan Que se llama Rainbow Six Y son las tres personas Que trabajan en el otro Trabajan en este No tío Es un equipo diferente chavales Pero tal cual Y luego el que otro muchacho Diciendo Pues es una mierda Que las skins De Rainbow Six Extraction No te cuenten Para Rainbow Six Extraction Y yo le he dicho Digo tío Digo tú cuando juegas A Battlefield Y consigues una skin Digo esa skin No te la puedes poner en el Apex Y dice Pero no tiene nada que ver Digo pues en esto tampoco ¿Sabes? En plan Son juegos De la misma compañía Ya está No tiene nada que ver O sea la gente No es que no puedes jugar Con las skins de no sé qué Digo Pues porque tampoco puedes jugar Con las skins de Apex En Battlefield Y ambos son de la misma empresa En plan Que no tiene sentido ¿Sabes? Pero sí Pablo Con respecto al tema De contenido Ya para ahí filtraciones De que se va a venir El personaje de Echo Personaje de Jackal De Jing Y creo que también Podría haber alguno más por ahí Y bueno También viene Sofía También podría Un nuevo proteano Dos nuevos proteanos De hecho Una nueva tecnología Aparte la torreta esta Una torreta Intuyo que meterá más mapas ¿Sabes? No a ver El contenido El contenido de Extraction A día de hoy es muchísimo Quiero decir Yo puedo hacer un montón De vídeos Yo tengo programados Creo que son Sin exagerarte En los dos días Que veo el juego Creo que tengo programados Ocho o diez vídeos Para subir de Remus Y Echa Extraction Es una locura La cantidad de contenido Que puedes sacar No, no Hay mucho contenido Pero sí que es cierto Que ya para el jugador Que lleve Literalmente tres días Jugando a full Pues yo creo que se hace Repetitivo el juego ¿Qué querés que te diga? Para mí te digo Llevo desde el día cinco Llevo prácticamente Veinte días Y no se me hace repetitivo Tío Pero porque Depende de cómo tú Te lo tomes Tío Yo he ido Literalmente Ahora mismo Ya tengo El cien por ciento De los cuatro mapas La gente me ha dicho ¿Y ahora qué? Digo, ¿cómo que ahora qué? Digo, pues si El juego no ha hecho más Que comenzar ¿Sabes? Me queda Subir el tema De los personajes Que todavía Creo que tengo Ahora mismo Diez, once De dieciocho O sea, también queda Un porrón Me queda Al menos a mí Me voy a empapar De toda la historia De que hay ¿Vale? Porque hay un montón De archivos Y en pedido Tío, eso es un montonazo Y luego ya es divertirse Tío, jugar con la gente Jugar con su cliente Jugar con otro mundo Si es que es lo chulo Este juego El jugar Y hacer retos Y no sé qué Y en el tiempo Que yo vaya haciendo esto Van a meter más contenido ¿Sabes? Porque es así ¿Sabes? No, es que te completas el juego Y ya está Tío, no Dime Yo espero Espero que pase eso Ah, vale Ha hecho Entendido Melo Tío, ¿qué pasa? No, no, no Yo digo que espero Que pase eso Porque Yo sinceramente A ver Pues yo no No lo veo igual Que tú el juego La verdad Yo no No lo veo igual Sí, puedes hacer mucho contenido Todo lo que tú quieras Pero cuando completas Todos los mapas A nivel 100 Llegas Literalmente El pavo este Que tú contestaste Ayer En dos días La gente tiene Los 18 personajes A nivel 10 Que esto es una Completa barbaridad Pero eso es porque Han ido solamente A subir personajes Tú sabes que Se puede subir el progreso De aquí Los personajes Más los desafíos Del tirón Melo Las tres cosas juntas Las puedes hacer Las puedes hacer Yo creo que sí No, claro que yo No, porque yo He ido literalmente Solo a subir el progreso De los mapas Y he ido literalmente A X mapa Con X personaje Y X cosas En el momento que yo me ponía O sea, a un momento de hecho Pero, pero ¿Cómo que X personaje? Si los desafíos Los puedes completar Con cualquier personaje Lo único que cambia Lo único que cambia Los desafíos Es la tecnología real Que tú uses No, la habilidad Que tú puedas hacer Hay personajes Con los que Puede ser más fácil Más complicado Y etc Pero no puedes Completar todos los desafíos De Todos los desafíos De Extraction Con la tecnología real Y puedes llevar El personaje Que tú quieras No, hay Por ejemplo Hay misiones En las que Por ejemplo Te va a salir Mucho más fácil Jugar con Vigil Para X cosa En concreto Vale, vale Igualmente Yo lo que he dicho Muchas veces Ha sido En este caso Para completar Los estudios De Terrenos De Terrenos y Extraction Literalmente Ha sido Coger X personaje Completar Este desafío Y no acabar Ni la misión O sea Completar desafío Y extraer Y así Y así Ir formando todo Y así Lo he hecho yo Pues eso Literalmente Iba a quemar Los desafíos No como tú has dicho De No, no Imposible ¿Sabes? Sí, no sé A ver No sé La verdad Sin más Tapao Tengo mucho más Que comentar De Extraction Sinceramente Acaba de salir El juego me gusta Como ha salido Y tal Espero que le vayan Metiendo más contenido Y ya está Yo creo que no hay Mucho más Tapao que comentar A nivel de skins Y ahora enlazamos Este con la siguiente Noticia como tal Bueno, no es una noticia A menos de su información Las skins de Extraction Son una barbaridad Son una locura Y te digo No son nada caras Los bunderos No son nada caros Los bunderos 13 euros Creo que valen 13 euros Creo que valen Incluso Incluso menos Diría que son cosas De 10 euros Si, claro Si tienes el Riaque Este te hace un 10% Vamos, 9-10 euros Cada bunder O sea, y son bunders Que dices Es un elite Porque es así O sea, tú te lo compras Y no necesitas nada más Porque dices Es como si fuera un elite O sea, por 10 dólares En este caso En este caso ¿Con qué le va a encadenar Todo esto? Como sabes, Pablo Ha salido el bundle este De Rick and Morty ¿Verdad? Y bueno, hace poco Comparó la cuenta esta De Rainbow Six No me acuerdo de su Twitter ¿Vale? Lo comparó Diciendo que Un solo bundle De Rainbow Six En este caso De Rick and Morty Dice prácticamente Vale lo mismo Que el juego de Extraction Y es cierto O sea, te cuesta 40 euros Es el bundle De Rick and Morty Sí Y yo por ejemplo Le hice el vídeo A eso Yo por ejemplo Que literalmente Estén las otras skins De Rick and Morty Rebajadas de precio Creo que tú También lo mismo que yo Literalmente me parece Faltar el respeto A la gente ¿Sabes? Si yo me gasto 20 pavos En el bundle De Rick and Morty Cuando lo lanzan Por primera vez ¿Por qué luego Lo tengo que ver A 15 euros? O lo tengo que ver A 12 euros Cuando han pasado Tres meses No sé Eso me parece Muy rastrero La verdad Tipo Querer Intentar rascar Todo lo posible ¿Sabes lo que te quieres decir? Sí Y más cuando dice Que es un bundle limitado ¿No? Claro Que es lo mismo Exactamente Es lo mismo que pasó Con las skins De la casa de papel Bundle limitado Solo se podrá conseguir Hasta tal fecha Perfecto ¿Qué hace la gente? Se lo compra ¿Por qué? Porque sabe que no va A volver a salir Blablabla ¿Qué ocurre? Al cabo de X tiempo Lo ponen rebajado en la tienda Y encima Es para siempre A mí es como Una patada a los huevos Hostia Lo siento mucho Pero es en plan Tío Algo exclusivo Algo tal Se va a poder conseguir ahora Y encima Muchos más baratos En plan ¿Sabes que lo compro en su momento? Sí No sé Es absurdo El tema de los élites Pues mira Puedo llegar a entender ¿Vale? Que después de Tres años Dos años ¿Vale? Los élites Los bajan un poco de precio Bueno Puedo llegar a entender Porque es algo que Está ahí de siempre en el juego Pero te lo rebajan ¿Vale? Pero ahora Bundles o algo exclusivo Que no se puede conseguir como tal Es como La skin de Black Ice Es como si ahora mismo La sacan para que todo el mundo la compre Pues literalmente El valor de la skin de Black Ice Perdería todo su valor ¿Vale? Porque de ser algo exclusivo Pasaría a ser algo Normal ¿Vale? Igualmente En los precios me parecen Horribles En este caso En Remus y Siege Con el tema de los bundles Cuando son Colecciones O son cosas así Algo más exclusivas ¿Sabes? Me parecen horribles Que no puede ser normal Que una skin Como tal Te cueste 20 pavos ¿Está cual? 20 euros Tío Y encima ¿Sabes lo peor? Que en ese bundle Que a mí me pasó No te dan ni siquiera La skin para todas las armas Ya Por ejemplo La del bicho este feo No me acuerdo como se llama Crapu no sé cuánto Te lo dan solo la skin Para el arma Para la pistola Sí Totalmente En plan ¿Y qué hago con esto? No tiene siquiera Una carta de presentación Ni la tarjeta como tal No tiene siquiera Una animación de élite En plan Es que no tiene nada ¿Sabes? Simplemente una skin Te la meten por 20 euros No sé Pues nada Gente Vayan comprando vaselina Porque Vaya estrozo No, no es cierto A mí me parece eso muy feo ¿Sabes? Si Que ya es que te cobran Un precio Más caro Sea mucho menos contenido No me gusta No me gusta A mí eso Me falla gente Eso es algo que no No sé Me descuadra totalmente La verdad El tema de No sé Que hagan eso Yo no lo entiendo La verdad Yo lo único que me da pensar Es que simplemente Quieren rascar Lo máximo posible ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ya está Intentar Pues eso Sacarle la pasta A la gente como sea Te muevo esta skin Esta semana a 20 euros Y luego la semana que viene Y te la bajo a 15 ¿Sabes? Que ese tío tiene eso Ninguno ¿Para qué me compro la skin Al principio? Pues yo que sé Están timados Es lo que hay Si no, tal cual Y a chuparla Esto es lo que te hace ver Es que no te compres las cosas De primeras Claro Cómpratelas cuando Te dé la gana Mucho más tiempo adelante Qué feo La verdad Madre mía Que tiro el móvil Que tengo que ir cable Gente Para ir finalizando Esto ya como dato aparte Sobre Extraction ¿Vale? Para ir finalizando El tema de que no esté El Body Pass de salida Es decir Yo no me gusta nadie A mí tampoco Es el tercer día De salida O mejor dicho Desde la serie de Rainbow Six Extraction Y el Body Pass Que es ese método ¿Vale? Por el cual tú podías jugar Con hasta dos amigos Durante 14 días Totalmente gratis ¿Vale? Pues de momento no lo han puesto ¿Por qué? Es el caso tío Eso me parece La primera gran cadada del juego Fíjate lo que digo Que lo anuncien Como que vaya a salir El primer día de salida del juego El día 20 Y que a día de hoy Todavía no esté tío Eso iba a atraer A muchísima gente Eso iba Pues eso A atraer a muchísima gente tío Mucha gente iba a comprar el juego Por eso Y yo creo que es La primera gran cadada Sinceramente De Ubisoft Con Extraction La verdad Sí Me hace una mierda Por cierto Pablo En plan Aparte de esto Quiero contar una curiosidad Ayer la verdad Cuando terminé de hacer directo Ayer gente Le di el host A una persona Que estaba Eso estaba con drops Y tal también Y se lo di porque No sé Digo Bueno Me parece Cuanto menos entrañable ¿Vale? Porque era un hombre Que el hombre pues tenía Yo que sé Tendría Igual Cuarenta y pico Cincuenta No lo sé ¿Vale? Si me ve Pues bueno Cuarenta y pico Cincuenta ¿Vale? Me pareció muy curioso Porque estaba jugando él Con guiris y tal Me pareció como súper tierno El hombre que directamente Tendría la edad de mi padre Jugando a Remus Extraction Y súper tal Y hubo una de las veces Que vino su hijo Y a ver Esto no tiene nada que ver Con nada esto ¿Vale? Pero me pareció bastante gracioso La verdad Vino su hijo A decirle Papá No sé cuánto Y empezó a decirle Al padre Que cómo se conseguía Unas cosas del Minecraft No sé qué Y me hizo muchas gracias Porque el padre Como no sabía Le preguntó al chat Y yo en plan Digo joe Digo por éxito La verdad Pero luego eso Me pongo a verlo Y tal así jugando Y claro Y vas con su consola Tadico Me pareció muy entrañable ¿Sabes? Como si veas a tu padre Pablo jugando A la consola Y haciendo directo Tío Y digo Más majo Me cayó súper bien La verdad Me pareció súper guay Y luego había otro Otro también Fíjate que es eso Vía justamente Autodirecto También una persona así También mayor Y digo Joder tío Si en Extraction Nada más que estoy viendo Aquí a Estoy viendo abuelos Literalmente A ver No abuelos Pero sí que es cierto Que no estoy viendo El público Que por ejemplo Tenemos en Remus y Siege Que es gente muy joven Tal y cual No no En Extraction Estoy viendo que es gente Más todo lo contrario Tío Y a ver No A ver Obviamente No puedo decir Que me guste Ni me disguste Porque es algo normal Pero parece cuanto menos gracioso ¿Sabes? Que en este caso También es cierto Que había un par de directos De ese par de directos Ambos eran Personas allá Así en plan Coño En media de 40 50 Me dije Hostia Qué curioso ¿Sabes? Te imaginas Que en este caso Los hijos Juegan como tal En Remus y Siege Y los padres Juegan en Remus y Extraction Tío Es la audiencia La verdad No sé Hay gente que le mola Mucho más la audiencia Mayor Por así decirlo Porque son mucho más maduros Porque no se comportan Como imbéciles Y tal No sé La verdad De verdad Pero yo realmente Yo que sé Tío Si te viesen a elegir Claro Ten en cuenta Que la audiencia mayor Siempre va a ser Mucho menor Que la audiencia Claro Son puntos Es Audiencia de menor edad Hay mucho más cantidad Pero tiene obviamente Menos predisponibilidad A Comprarte algo A Apoyarte TTC ¿Vale? Porque obviamente Por tema de ingresos Dependen de alguien Sin embargo La audiencia Con mayor Número de edad Obviamente es más reducida Pero sin embargo Está más predispuesta A apoyarte ¿Vale? Porque en este caso El dinero no depende de nadie Sino simplemente depende De él mismo Como tal ¿Vale? Pero sí La verdad que sí ¿Con cuál te quedas tú? Yo no sé A ver Yo tengo 16 años A fin de año Sí ¿Con qué? Pues buena pregunta ¿Con cuál me quedaría? La verdad Yo que no sé A ver Tú ten en cuenta Que con audiencia menor Te vería mucha más gente Sin embargo Con audiencia mayor Te vería mucha menos Pero a lo mejor Ganas más Sí Pero ya no es Ya no es el ganas más y tal Ya es el ¿Cómo te sientes tú más a gusto? Porque a mí por ejemplo Me da muchas veces rabia ¿Vale? De que yo por ejemplo Estoy haciendo un directo De Red Sage Y solo haya preguntas Como de Uff Que parecen de interrattorio ¿Vale? Sin embargo Con una audiencia Mucho más adulta ¿Vale? Eso no ocurriría tanto Porque la persona Digamos como que Tiene ya ese click ¿Vale? Bueno Yo creo que esa pregunta Tío Te la tienen que hacer Cuando has tenido Esas dos comunidades ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Es que ahora mismo He tenido una Que es poca edad Y otra es media En plan de tener Tanto uno como de otro Pero de tener solo de De tal Nunca Creo que nunca O si acaso Es que no podría hacerlo No podría decirlo Sí 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 ¿Sabes? Normal Pero sí Pero es normal ¿Por qué? Por el contenido O sea Si yo hago contenido De un juego Del que obviamente Está hecho para X X franja de edad Pues es normal Yo creo que por ejemplo Stacks Subiendo CSGO Yo creo que él Tiene audiencia De mayor edad ¿Verdad? Yo creo que tiene Que tener audiencia De mayor edad A ver Lleva 10 años Ya no no Pero me refiero Me refiero Al juego que él juega Es que también depende Al juego que tú juegues Si juegas a Salmo de Warfare Trevor Te van a ver Putos neorratas ¿Sabes lo que te quiero decir? Que juegas que se sacan Putas Moab Que son Jesucristo Y ya está O si subes Pokémon Bro Te va a ver Mi prima Alfonso Y ya está Pero A ver pues depende Con Pokémon de hecho Yo creo que la medida Es más alta No No tengo ni idea Pero yo creo que Un segundillo Ten en cuenta que Por ejemplo Pokémon La cuna de Pokémon Es hace 20 años Es decir La gente que empezó A ver Pokémon Hace 20 años Hoy en día tiene Por lo menos 20 y pico O 30 años ¿Sabes? A lo que me refiero Pues yo creo que El CSGO en general Yo creo que es Tipo mayor edad Un chaval De mi edad A día Bueno 16, 17, 18 Ya sé Pero un chaval De 12 años No creo que vea A día de CSGO Eso es cierto Pero sin embargo De 16 para arriba Tengo suscriptores Hasta de 8 años ¿Sabes? Diferencia Y también te digo una cosa Puede ser nuevamente Por tema de Plataforma Que puede ser perfectamente ¿Sabes? Porque Counter No está en consola Solo está en PC Y el PC Por mucho que a los niños Ratas les duela ¿Vale? Lo siento mucho Porque hay ratillas Que se niegan A admitirlo muchas veces O siquiera A pensarlo El tema de PC Es para cuando tienes Una solvencia económica O para cuando se lo pides A tus padres Por ejemplo Y saben que es para tal Sin embargo Poca gente Poca gente Incluso de mi edad ¿No? O de mi clase Por ejemplo Poca gente tiene un PC decente Es que tienes que tener Mucha suerte Para ser una persona de mi edad O 15, 14, 13 Tienes que tener mucha suerte De tener un padre Que te pueda pagar Un PC decente Como puede ser el mío Es que ya no es eso Pablo Yo creo que sí Yo creo que es La suerte que tienes Ya es la educación De los padres En el sentido de Los padres Hoy en día Se piensa que en el PC Se hace droga ¿Vale? Y la consola Solo se puede jugar ¿Vale? Por eso es más fácil Que a una persona Se le compre una consola Que se le compre un PC Porque a nivel de precio Pablo El PC5 te cuesta 500 pavos Un PC por 500 pavos No sé A mí nunca Me han planteado eso Quiero decir Yo cuando he creído En un PC Me lo han comprado O sea Bueno Aunque también Aunque también Te digo una cosa El PC El único PC Que he tenido Que he sido el mío Y que me he pagado yo Pero que Me refiero Que siempre está rodeado De ordenadores Y de consolas Y nunca he tenido Ningún problema De jugar en ordenador Nunca De verdad De hecho yo En R6 Cuando salió en 2015 Jugaba en el ordenador De mi hermano Con 10 años Y mi padre No me decía nada De hecho se ponía A jugar conmigo De mojones Pero en tu caso En mi caso Yo Coño Yo no estuve en ordenador Hasta que me lo pagué yo como tal Porque se veía Pues eso Como algo Coño Ah que te gusta jugar Cómprate una consola Y eso la gente Lo tiene que entender Pero eso obviamente La gran base de jugadores De la gran mayoría de juegos Es de consola ¿Por qué? Porque hay más consolas Que ordenadores De verdad Sigue habiendo Gente que piensa eso Es que no lo sé Porque yo En mi vida No he tenido nunca eso Yo es lo que digo He tenido las dos cosas Y yo he elegido Lo que me ha salido de la polla Pero Me resulta raro Creer No sé Que se siga pensando eso A día de hoy De verdad Y que un padre Literalmente Lo primero que le quiera comprar A su hijo Tipo Le diga Quiero un PC O quiero una consola Y el padre Se vaya directamente A la consola No sé por qué Quiero decir Es que me parece un acto Incluso poco inteligente Por parte del padre Pues ya Pero si el padre Nada más que hace ver En la tele Que adultos Hacen pasar Por menores En no sé qué Redes Y no sé cuánto Pues ya El dador Nada Uy no Que ahí te venden droguita Sí sí Echan droga en el porro Tal cual Yo nunca Nunca he vivido eso Tal cual Pero también hay una cosa Hoy en día el móvil Te hace la misma función Que el PC En serio Es un móvil Y en la cabeza de tal Pues es un móvil Para llamar La locura que tiene alguna gente Yo con el móvil Siempre me ha pasado O sea Yo Pues De hecho Una cosa que sí Que está así muy Claro Por ejemplo Cuando eres muy pequeño No tienes móvil ¿Sabes? No te compran el móvil A mí por lo menos Me lo hicieron así Es verdad Yo creo Que es la única cosa Que a mí Me han dicho ¿Sabes? Tipo No tienes móvil Hasta que no vayas al instituto Me lo compran Primero la eso Me acuerdo Yo no tuve móvil Hasta Creo que fue Los Fue igual Yo que sé 17 años No lo sé 16 ¿A ti? ¿A qué edad? ¿A los 12? Cuando empecé en el instituto Me acuerdo No me lo querían comprar antes No me lo querían comprar Hoy en día La gente tiene un móvil A partir de 10 años 12 años Tal cual Hace 10 años Mínimo hasta 17 16 Antes Me acuerdo yo que Que tenías o el messenger Si acaso en no sé dónde Si tenías un ordenador Eres un privilegiado Que en mi caso no Era de mi hermana el ordenador O SMS ¿Sabes? Lo típico De mandar Un SMS O Llámame tú No tengo saldo Lo que pasa es que tú eres muy antiguo Antiguo no Es que No, no Te digo la verdad O sea Tú te pones a pensar En lo que ha avanzado todo en 10 años Y no te enteras Sí, sí, sí De tener móviles Que no sirven para nada Para llamar y jugar al Snake Pasan 10-15 años Y puedes jugar a cosas que eres impensable Pero yo me refiero Porque Por lo menos a mí Me compraron un móvil Cuando empecé En la ESO Primero en la ESO No sé cuánto O sea Lo tendría 12-13 años Y no me lo compraron Cuando estaba en sexto o quinto de primaria Y había compañeros Que en quinto de primaria Literalmente tenían El iPhone tocho Que había en su momento ¿Qué coño haces un niño? En quinto de primaria ¿Qué edad tienes? Por eso te digo, tío Por eso te digo Que son cosas que Fíjate, ¿eh? Te puedes pensarlo Si es como lo del PC Y como lo de la consola, ¿sabes? Y que no te das cuenta Y tu padre te dice No, no Hasta que no tengas esta edad No te compro un móvil ¿Por qué? No, no sé, la verdad Tipo Mira 9-10 años Es el tema del primaria ¿Qué coño hace un niño De 9-10 años Con un iPhone? Claro Con un móvil Yo me acuerdo Yo me acuerdo que en mi clase Había gente así Y yo sin móvil Claro, yo no sé Madre mía Eso es impensable Pero bueno Y sabes que lo peor Igual que bueno Es que esto ya no vamos a ir yéndonos Esto de Daily Six Y cosas de Remus Six A tomar por culo O sea A tomar por saco Es que es interesante el tema Es que son cosas que ya tenemos Como Tipo en la cabeza De que Vale Tú tienes esto a esta edad Yo te compro esto a esta otra Y no puedes pasarte de ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay poca gente Que hace otra cosa ¿Sabes? O sea Pero Es que hoy en día Pablo Todo avanzó muy rápido, tío Por ejemplo Te pones a pensar hace 10-15 años Un ejemplo, ¿vale? A qué edad perdí la virginidad 17 18 Hoy en día A los 12-13 Ya la gente está follando En plan ¿Qué sentido tiene, tío? Si yo a esa edad estaba con mis putos Pokémon Mis putos cartas de no sé qué De Magi Y estabas jugando a Warhammer, tío Ahora La gente fue de 12 años En plan ¿Qué estás pensando, tío? Pues igual Imagínate de aquí a otros 10-15 años De hecho Dentro de 10-15 años Tú lo que cuentas en ese momento Serás de Yayo De viejo Hablarás con la gente y dirás ¿Qué dices? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo hacías eso? Madre mía ¿Qué antiguo eres? Igual que tú me has dicho ahora ¿Sabes? Yo decirte eso Pues pasará exactamente igual ¿Sabes? Yo creo que a día de hoy Es que yo me quedé del móvil Yo creo que a día de hoy Hay mucha más gente Que en quinto de primaria Tiene móvil Yo es que no tuve móvil Hasta el primer día Eso, bro Y se lo decía a mi padre ¿Por qué no me compras un móvil? Y nunca me decías el por qué ¿Entiendo? ¿Por qué no puedes estar en quinto de primaria Con Whatsapp ya con el móvil? ¿No entiendo? Pues porque ¿Con quién coño vas a hablar? Pablo con 10 años Yo sé, para la mano Yo sé, para la mano Yo entiendo A mí me hacía ilusión Tener un móvil de mierda Yo qué sé ¿Para qué? Yo qué sé, tío Para jugar a los juegos Yo me ponía con el Facebook Me ponía con el Facebook de mi padre Para que me diesen cosas En el móvil o los juegos Tío, me acuerdo yo Y para eso te lo va a dar a tu padre En vez de estar estudiando Y haciendo cosas Claro, que venga, anda Es que vaya de tela Es trayectorio Que eres un trayectorio Gente, nos despedimos Madre mía Fíjate, vamos a hacer unas charlitas Así de 20-30 minutos Pues nada, 40 Puto Pablo, tío Me cago en 10 No, me lo paso bien Tiene paquete, te lo digo Que paso bien Dentro de poquito Podcast Hablando de por qué a Pablo No dieron el móvil Ahora di 12 años Padecito Yo creo, Pablo Que te miraba O sea, te miraba a tu padre Cuando decías Y le decía Tira para el colegio Y entonces, ¿por qué me das Una puta Wii Que le tocó la Wii A mi madre De una biblioteca De no sé qué De unos libros Y me la das con 6 años Literalmente Con 5 años Porque la Wii Es una consola Hecha para jugar Un teléfono Con 5 años Con 5 años En serio Tú le das ahora a un chaval A jugar a Mobile Warfare 3 Hombre, eso es otra cosa ¿Sabes? Pero es lo que debemos comentar Al principio del todo ¿Sabes? Las consolas están hechas para jugar Los móviles Y bueno, móviles Sí Pero un PC Está hecho como para alguien Adulto Sí, sí Bueno, está hecho Con muchas comillas Pero bueno Hay que tener un poco de cabeza Para usar las cosas ¿Sabes? Pero bueno Hoy en día puedes conseguir De todo Desde hasta una consola ¿No? Desde aquí Cosas Gente, me despido ¿Vale? Es que un pacer ¿Vale? Venga Adiós No veo, no veo Chao, chao